Y ahora con los arreglas matrices tengo un pequeño problema que es que no puedo definir el tamaño en tipo de ejecución Y yo quiero leer el número de asignaturas como aquí Y poder definir el tamaño Pues lo he hecho así Yo puedo igual que describo el número de asignaturas, lo puedo poner aquí Sein Número de asignaturas Y ya está, y lo defino con el número de asignaturas que introduzca el usuario, por ejemplo Como se diga Que para algunos problemas de array matrices son 4 Pues por ejemplo pongo 1, 2, 3, 4 Y ya Pues esto Esto es mucho mejor que dos arrays Vamos a guardarlo Y ya Quiero Pongo Pongo Pongo